Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy como todos los días les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy jueves de 22 de agosto. La nueva ley de servicios financieros 393 promulgada ayer por el presidente Evo Morales en el Palacio de Gobierno profundizará la regulización del sistema financiero, protegerá a los usuarios y regulará las tasas de interés para los préstamos productivos y de vivienda, así como para el ahorro. La promulgación de la norma se hizo en presencia de representantes de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia, Azován, del órgano ejecutivo y dirigentes del sector social. La actual disposición reemplaza a la antigua Ley de Bancos y Entidades Financieras 1488, que data de 1993. Después de la firma de la norma, el mandatario pidió a los representantes de Azován que entiendan las reformas realizadas, ya que tiene un sentido social y en ese caso es una ley que respeta los derechos de la banca y en especial cuida al prestamista y ahorrista. Y con más noticias les contamos que el director del CELADE, Dirk Jasper, aclaró que no se hará una auditoría técnica al Censo 2012, como anunció el gobierno, sino una evaluación post-censal y que su primer resultado estará en julio del 2014. La ministra de Planificación, Viviana Caro, anunció que la auditoría vendrá luego. El CELADE llegó al país a pedido del gobierno para auditar la encuesta censal en respuesta a protestas y medidas de presión anunciadas en varias regiones del país por el descontento que causaron los resultados del Censo de noviembre de 2012. Jasper, titular del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, CELADE, informó que el proceso arrancará en tres semanas, pero no especificó un plazo para su conclusión. Se trata de una labor de largo aliento, sostuvo. Puso como ejemplo el análisis similar que se hizo del Censo 2001, que demandó tres años. Auditaría creo que es una expresión que no se aplica de forma directa a un censo de población y todo su proceso, sino a asuntos económicos que seguimos hablando de una evaluación post-censal de un censo de población y una evaluación que contempla muchos elementos, explicó Jasper. Y con más noticias en Bolivia News, les contamos que el comandante general del Ejército se constituyó en parte querellante en contra de exautoridades y exjefes militares, entre ellos el excomandante de esa institución y actual senador Marcelo Antezana, de Convergencia Nacional, por la entrega de 37 misiles chinos a Estados Unidos para su desactivación en 2005. El comandante del Ejército General, Fernando Ceballos, explicó ayer que con esa acción judicial no solo se busca que los hechos se esclarezcan y se sancione a los responsables, sino también el resarcimiento de los daños causados al Estado y al Ejército. Y con más noticias les contamos que la Fiscalía investiga a autores del incendio de San José de Chiquitos. Tras la declaratoria de emergencia en el municipio de San José de Chiquitos y luego de que se haya declarado zona de desastre por el incendio de aproximadamente 15.000 hectáreas de bosque, la Fiscalía de este lugar inició ayer las investigaciones para dar con los responsables del desastre ecológico. Una brigada de fiscales y personal de la Autoridad de Bosques y Tierras, ABT, realizó ayer una inspección y habló con los pobladores de zonas afectadas, ya que se presume que el fuego se originó debido a una imprudencia de un comunario que habría prendido una hoguera que no pudo controlar por la sequedad del bosque que precisa una mínima chispa para poder arder. No podemos afirmar nombres porque sería irresponsable señalar a alguien sin la certeza. Más noticias en Bolivia News. Suben los índices de VIH-Sida en pueblos del oriente. Los casos de VIH-Sida se han incrementado en las comunidades originarias, como la Ayorea, donde los positivos se suman más de 100. Todos ellos por transmisión sexual. Por ello, las autoridades en salud convocaron a sus pares del Perú, que ya abordan y encaran el problema desde hace más de una década, para emular posibles soluciones a la realidad de los pueblos bolivianos. Datos levantados en las comunidades originarias, principalmente en el oriente boliviano, dan cuenta de un incremento entre 2 y 3% de casos de VIH, señaló en su disertación a la doctora Carola Valencia. A continuación, les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra, 6.86. Para la venta, 6.96. El euro se cotiza en 9.16. El yen se cotiza en 0.07. Tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo. La boxeadora boliviana Jennifer Salinas suspende pelea por el Campeonato Mundial de Boxeo para octubre. Invitó este miércoles al presidente Evo Morales a la pelea que sostendrá con la colombiana Jolis Marrugo por el título mundial de esa disciplina deportiva que se disputará el 5 de octubre en Santa Cruz. El presidente fue muy amable. Lo invité a la pelea y dijo que si está en Bolivia tratará de hacer lo posible para estar presente, señaló tras reuniones con el jefe de Estado en Palacio de Gobierno. Le agradezco al pueblo boliviano porque desde que salió la noticia que soy digna representante de mi país en el boxeo profesional, me han mostrado mucho apoyo y eso me motiva a seguir adelante. Tengo familia y me encuentro bastante ocupada tratando de balancear el boxeo y la familia. Con más noticias del deporte, Marco Antonio Echeverri tiene un ambicioso proyecto para trabajar con divisiones menores en el país. El actual asistente técnico de Javier Azcargorta, el Diablo Echeverri, es el elegido por la dirigencia como técnico de la selección sub-18 para afrontar el torneo de fútbol de los Juegos Bolivarianos que se realizarán en Trujillo, Perú. El Diablo contó ayer que hace rato entregó a la Federación Boliviana de Fútbol un plan que cuenta con el apoyo de un grupo empresarial para que el periodo de aprendizaje de las técnicas del fútbol en niños sea a diario y que cuenten con el apoyo de las asociaciones departamentales. Echeverri ya formó parte del grupo de trabajo del seleccionado que en 2010 se ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Y bien amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo.